El periódico británico The Mirror ha publicado que hay rumores de un nuevo video de Kim Kardashian teniendo sexo y que este estaría circulando por internet. En él, la estrella de la televisión aparecería en la cama en una nueva y comprometida escena, igualmente explícita y vestida con lencería sexy. El revuelo que esto ha causado ha hecho que Kim decida manifestarse para parar la situación. A través de su representante ha acudido a los medios para desmentir la información del rotativo y asegurar que se trata de la misma vieja cinta de hace años. Se refiere a aquella que la catapultó a la fama cuando un video que ella y su entonces novio Ray J habían grabado en 2003 teniendo sexo se filtraba y distribuía a través de la compañía Vivid en 2007. Kim aceptaba una compensación de 5 millones de dólares entonces a cambio de retirar su demanda contra la distribuidora y el mismo año se lanzaba su programa Keeping Up With The Kardashians en el canal E! Hoy que Kim ya es toda una celebridad, como se trate de un video nuevo, no va a haber nadie que supere su fama. ¡Suscríbete al canal!